28 artistas y 30 niños y jóvenes autistas y el diálogo surgido entre ellos es la base de la exposición lo imposible lo inalcanzable que la Fundación Cajasur y la Universidad Emocional ha desarrollado y que se puede ver en Córdoba hasta el 28 de junio. Se trata de un proyecto que parte de la incomunicación del autismo para trazar un mensaje de esperanza y una visión del mundo a partir de la experiencia de los creadores y los niños. El comisario de la exposición Francisco Pérez Valencia. Era una obra construida por dos seres muy especiales que tenían que tener tiempo para estudiarse, para conocerse, para enamorarse, para cautivarse y finalmente lograr construir algo junto. Un enorme tiburón flotante, un cómic que salvaguarda el secreto del salmorejo, unas telas cortadas en tiras que filtran la luz en los patios de Viana, una escultura que representa la tierra de forma poliédrica, son algunas de las creaciones surgidas de un diálogo que ha enriquecido tanto a los artistas como a los niños y que se pueden ver en el Palacio de Viana y en la Iglesia de la Magdalena. Yo no sé qué pasará con un proyecto como este, estoy seguro que dentro de meses o años alguien verá ideas de las que surgieron, diálogos en los que se construyó estas historias de amor y pueda pensar que aquí hay una nueva forma de llegar al mundo, de comunicar con otras personas. Se trata de arte necesario en un momento en el que la gente sufre, que demuestra que hay niños y niñas que sueñan con transformar el mundo y que también propicia una nueva forma de comunicarse con otras personas.